...como mayoritario en la República Dominicana. Otra cantidad bastante significativa se le entregará a los partidos que son minoritarios, pero que todavía conservan el reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Mil y pico de millones de pesos de sus recursos, de lo mío, de los impuestos que nosotros pagamos, entregarse a los partidos políticos para que ellos sigan haciendo, cuantas cosas les venga en gana, excusándome el término. Sin embargo, la Junta Central Electoral dice que sin partidos políticos, sin partidos, pues, no hay democracia. Y eso también podría ser la única parte que justificaría el hecho de que el Estado Dominicano tenga que soportar la carga, que significa tener que desembolsar de los recursos del Estado esta cantidad de dinero para ser entregada a estas organizaciones. Que dicho sea de paso, no he visto un informe real, ¿verdad?, que están obligados los partidos políticos y las organizaciones y movimientos a entregar ante la Junta o ante los organismos que tienen que velar, que tienen que ser veedores y supervisar en qué se invierten, en qué se gastan estos recursos que son entregados a los partidos políticos, acciones estas que deben de estar definidas por parte de la Junta o por parte de la misma ley tiene que establecer cómo deben los partidos políticos para justificar los gastos, en qué invierten, en qué gastan, ¿verdad?, más bien estos recursos que les son entregados cada año o cada cierto tiempo a los partidos políticos. Y estamos hablando que son mil y pico de millones en este momento porque no estaban en una época de elecciones. Ya cuando es en época de elecciones, pues la cantidad se duplica, la que hay que entregar a los partidos políticos como soporte, ¿verdad?, para que ellos puedan hacer sus actividades proselitistas. Lo que sí nos gustaría a nosotros, o en lo personal de ver, esos informes que emiten los partidos políticos donde justifican o soportan en qué invierten, en qué gastan esos recursos que son bastante significativos que se les entregan a los partidos políticos. Bueno, ¿cómo justifica el PRM, cómo justifica el PLD, esos 500 y pico de millones de pesos que va a recibir en esta primera partida? Porque son más, pero se entregan en dos partidas. Tengo un sentido que a mediados de este año ya al final se les entrega la segunda partida. Pero también, ¿cómo justifican los movimientos y los otros partiditos que supuestamente mantienen el reconocimiento ante la Junta Central Electoral lo que se les entrega, los 600, 800, los 2 millones de pesos que se les entrega a un partido que apenas tienen dos o tres personas? Porque ni siquiera como partido pueden tener una representación en cada una de las provincias y mucho menos en cada uno de los municipios de la geografía nacional. Entonces, yo entiendo que en su momento eso habrá que revisarlo. Porque si bien es cierto que sin partidos políticos no hay democracia, pero también no es menos cierto que para que esa parte pueda mantenerse, tenga el Estado que desprenderse de esta cantidad tan significativa de recursos para soportar los partidos políticos. Un país con tantas necesidades, por ejemplo, mire el show que se montó hace unos meses con respecto a la adquisición y a la compra de jeringuilla para ser utilizada en el programa de vacunación. El país con falta de recursos, sin embargo, destina esta cantidad de recursos a la entrega de los partidos políticos para que un grupito se beneficie y lo distribuya, para que ellos puedan mantener ese grupo que ellos tienen dentro de los mismos partidos que son mantenidos con los recursos que nosotros pagamos. Pero en algún momento llegará que se tome una decisión sobre estas acciones que todavía se llevan a cabo en la República Dominicana. En otro orden, afortunadamente, pues en el día de antes de ayer llegaron las 500.000 vacunas que se estaban esperando llegaran al país para darle continuidad a este operativo, a este programa de vacunación que se ha estado llevando a cabo en la República Dominicana y que ha sido bastante efectivo en este sentido. Pues en el día de ayer también la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también lo hizo el ministro de Salud Pública y otros funcionarios del gobierno también anunciaron que en las próximas horas también se estarán, se estará diciendo cuándo y desde dónde llegarán más vacunas. Esa es una información que unos tres funcionarios del gobierno, pues, se refirieron a este tema, aunque no dijeron cuándo y desde dónde van a llegar, pero asumimos que es una buena cantidad de vacunas que estarán llegando en los próximos días a la República Dominicana por la emoción, ¿verdad?, con que cada uno se refirieron a este tema. Por eso estamos asumiendo nosotros que es una buena cantidad que dará continuidad a este programa de vacunación que se está llevando a cabo en la República Dominicana y que estamos de seguir así, ¿verdad?, el proceso de vacunación. Estaremos llegando a los objetivos que nos hemos trazado, por lo menos en esta primera etapa, porque de hecho ya se está llamando a vacunar, a poner la primera dosis a personas de 65 años en adelante, lo que quiere decir que ya a un ritmo tal cual se había programado. Y eso dice mucho, ¿verdad?, de la gran labor y el trabajo que están haciendo las autoridades sanitarias en la República Dominicana, porque en la medida que aumentemos la cantidad de personas vacunadas, en esa medida pues se puede, se aumenta o se disminuye la posibilidad de contagio en la República Dominicana de esta pandemia que nos ha estado afectando a nosotros durante todo este año 2019 y 2020 y que continúa todavía en este mes de abril de este año 2021. Y precisamente hablando del COVID-19, nosotros comentábamos antes del feriado, del asueto más largo, ¿verdad?, del año que es el asueto de la Semana Santa. Hablábamos, nosotros nos referíamos al cuidado que debían tener las autoridades, no solamente las autoridades, sino nosotros como ciudadanos, como dominicanos, de lo que íbamos a hacer en este fin de semana largo de la Semana Santa con respecto al cuidado, al uso de la mascarilla, al distanciamiento físico, algo que definitivamente no se pudo lograr en la geografía nacional, producto de la irresponsabilidad, un término que yo he utilizado en múltiples ocasiones por el comportamiento que hemos tenido nosotros, sobre todo en medio de esta pandemia, y es la irresponsabilidad. Usted veía, por ejemplo, en ese feriado de Semana Santa, una gran cantidad, una inmensa cantidad de personas aglomerándose en las playas, en lugares públicos, lo que advertimos de que eso iba a traer consecuencias. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Bueno, que en el día de hoy las autoridades se ven en la obligación de informar sobre la gran cantidad, cómo han estado siendo ocupadas ya casi a su capacidad las UCI en los diferentes centros privados del Gran Santo Domingo. Hay centros que ya tienen la capacidad, lo que es el área de UCI, de cuidados intensivos, y otros, los ventiladores que tienen también en un alto porcentaje están ocupados. Esta es la consecuencia de las fiestas que nosotros hicimos, o que hizo una gran mayoría de los dominicanos, producto del feriado de la Semana Santa, por nuestra irresponsabilidad. De manera que ahí están las consecuencias que nos ha dejado esa irresponsabilidad nuestra en este feriado de Semana Santa. Así que los cuidados intensivos y también un alto porcentaje de los ventiladores que hay disponibles en los centros médicos privados de Santo Domingo están casi a su capacidad. Así que ahí están. Esa es la consecuencia de nuestra irresponsabilidad. Y ojalá, ojalá que nosotros pues tomemos conciencia de que ciertamente el COVID-19 es una realidad. Yo no creo que haya que insistir más de los 3.000 y pico de muertos que tenemos, que esa es una muestra de la realidad que es este COVID-19. Vamos a la pausa y a regreso pues ya está con nosotros el doctor Octavio Lister, que como siempre, en el segmento de En Contacto con el Mundo nos toca esos temas de sumo interés, sobre todo de cortes internacional. La reunión mundial sobre el cambio climático, que es liderada por Joe Biden. Esta vez una reunión virtual donde estarán los principales líderes del mundo tocando este tema tan importante para el planeta Tierra. Y cada año, doctor, se pone de moda porque se da la mayoría mundial de la Tierra. Vamos a ver qué pasa a partir de este momento ya con el regreso, de manera positiva, de los Estados Unidos como principal potencia del mundo. Vamos a la pausa y a regreso venimos con En Contacto con el Mundo y el doctor Octavio Lister. Así que no le cambien que en breve.